La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos, que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos.